Recomendaciones desde el Centro O esa variabilidad Y en ese sentido creo que a veces nos conviene Nos conviene Acobijarnos dentro de alguna perspectiva Que se están socializando en esa parte Y creo que a pesar de que Ya hay como series y películas Es un cómic que puede bien aventurarse Cualquier interesado sobre él O sea, a mí me viene muy bien O sea, me agrada Particularmente Dos personajes, ¿no? O sea, veo Estas cuestiones de Rorschach Como aquel personaje Que buscas Seguir con sus ideales y trabajar Contra la corriente Y también lo que señala O lo que hace el Dr. Manhattan, ¿no? Como ese científico que llega a ser Como un resultado de una consecuencia Del laboratorio Pero que ahora trabaja por un bien Superior y no algo más colectivo Que algo más individual Y es algo que pues me agrada la idea O sea, creo que podría ser una metáfora, ¿no? Para la investigación educativa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O investigación en general, ¿no? O para quizás nuestras propias Sería algún reto, ¿no? Como para nuestras propias Cuestiones familiares o personales Dejar de ver algo nada más personal Para verlo por un bien colectivo Que creo que es algo complejo Pero vale la pena, sin lugar a uno Búscanos en redes sociales como CIE o ATX Y síguenos